¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si está llorando Y pide que le des espacio No la dejes sola Porque se va a acordar de mí Eso yo te lo aseguro Y abrázala Que sienta que de cierto modo La estás protegiendo Y no te apartes de su lado Porque por un tiempo No va a ser de ti por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Y llámala de día y de noche Dile que le extrañas Hazla reír Abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella hacía conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que a veces calla y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere Pero a mí me ama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor Se va a acordar de mí Y hagan lo que hagan Juro que se va a acordar de mí Imponente Y abrázala Que sienta que de cierto modo La estás protegiendo Y no te apartes de su lado Porque por un tiempo No va a ser de ti por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Y llámala de día y de noche Dile que le extrañas Hazla reír Hazla reír Abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella hacía conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que a veces calla y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere Pero a mí me ama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor Se va a acordar de mí ¡Gracias! ¡Gracias!